Galilea Montijo recibe una noticia que realmente no se esperaba. Esto la deja completamente preocupada y sobre todo le queda la incógnita si acaso en Televisa le mienten a sus trabajadores. Si quieres enterarte de qué estoy hablando, quédate con nosotros aquí hasta el final en Famous Close App. Este 22 de febrero al ver el programa matutino de hoy realmente nos quedamos con la boca abierta porque una de las panelistas principales y mejores pagadas de toda Televisa pues no se presentó. Se trataba nada más y nada menos de Galilea Montijo. Se dijeron demasiadas cosas al respecto porque sabemos pues que Galilea Montijo últimamente no se la está llevando bien con la hermana de la difunta Magda Rodríguez. Sin embargo, este 23 de febrero realmente Galilea Montijo salió a desmentir todos esos rumores y desafortunadamente se trata de algo muchísimo peor de lo que nosotros ya pensábamos. Viajemos un poco al pasado y en el mes de noviembre nos vamos a encontrar que desafortunadamente Galilea Montijo habría salido positivo para la afección respiratoria. Después de tanto tiempo de haber superado esta enfermedad, pues cualquiera de nosotros pensaríamos que era prácticamente imposible que a Galilea Montijo le volviera a dar esta enfermedad. Sin embargo, ella no los confirmó el día de hoy a través de una entrevista y nos dijo lo siguiente. Para todos aquellos que creen que no te vuelve a dar, pues sí te vuelve a dar. Este fin de semana me avisan dos personas que trabajaban directamente conmigo que se habían sentido mal y salieron positivos a la prueba. Pedimos al laboratorio a las 7 de la mañana y en la prueba rápida salí positiva. Una de las cosas que nos deja más conmocionados es cómo Televisa, el canal de San Ángel, está tratando realmente el tema de la afección respiratoria en cuanto a todos sus trabajadores. De hecho, los ejecutivos y varios productores se jactan diciendo diariamente que ellos tienen muchísimo control sobre este tema y que prácticamente semanalmente le hacen la prueba a cada miembro del equipo para cuidar a los demás. Una de las cosas que nos pudimos dar cuenta en todo este comunicado que dio Galilea Montijo es que realmente ella no se enteró precisamente por una de las pruebas de los muchachos quienes salieron positivos, sino realmente lo que a ella le dio curiosidad de hacérsela fue por esos rumores que estaban circulando por parte de su equipo de trabajo donde estaban diciendo que no se habían sentido muy bien últimamente. Y pues Galilea Montijo relacionó esto con la primera vez que a ella le dio el tema de la afección respiratoria y pues continuó relatándonos lo siguiente. Estoy con la misma molestia en el cuerpo, una molestia en la garganta espantosa. A diferencia de la otra vez, no me dio molestias en la cabeza. Lo que agradezco muchísimo porque la vez pasada fue totalmente difícil. Fiebre no me ha dado, aunque a Mateo sí le dio mucha fiebre en la madrugada. Somos los únicos que salimos positivos. Fer, mi esposo, salió negativo. Gracias a Dios, entonces ya lo mandamos a dormir a la tina. De hecho, pues lamentablemente en esta ocasión únicamente Galilea Montijo y su pequeño hijo fueron los que dieron positivos para la afección respiratoria. Creo que es el mejor ejemplo de poner ahorita porque hay muchas personas que realmente como ya les dio la enfermedad de la coronita una vez pues dejan de cuidarse y agarran todas las cosas a la deriva como si esto fuera un juego. Una de las cosas que Galilea recalca en esta entrevista en la cual ella dio pues es que básicamente ella pensaba lo mismo y también creyó que su cuerpo iba a crear más anticuerpos para combatir pues esta enfermedad. Realmente fue todo lo contrario y actualmente Galilea Montijo se encuentra nuevamente guardando distanciamiento social en su casa. Una de las personas quienes estaban más preocupadas ante tal situación fue Andrea Legarreta. De hecho, Andrea Legarreta también daría positivo el año pasado a la afección respiratoria y en el caso de ella pues sí se presentaron muchísimos obstáculos porque incluso ella llegó a ser ingresada a terapia intensiva porque sus pulmones pues no estaban funcionando correctamente en aquella ocasión. Amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema. Los leo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Film of Close Up.